Carlos Ferreira es el director de cruceros de Star Clippers. Este grupo de tres barcos cruceros que recorren los diferentes mares del mundo. Pero estamos en Star Clippers, también hay el Star Flyer y el Royal Clippers. Carlos, bien hallado. Muy bien. Quisiera que usted sirviera de portavoz de Star Clippers a nivel de nuestras redes mundiales. Háblenos un poco qué es Star Clippers, ya sabemos que hemos dicho que es un crucero, pero este crucero no es como los demás cruceros, tiene algo que le distingue. Sí, como usted ha dicho, no es un crucero normal como los demás cruceros ahí, que tiene los grandes cruceros, es un crucero particular. Un barco de vela que tiene 100 pasajeros y todos los servicios que un crucero normal, pero una emoción diferente porque los pasajeros cuando están a bordo del Star Clippers o de los otros barcos, ellos tienen la experiencia de estar en un crucero, sentiendo el mar, las velas, que no es que pasa un crucero normal, mantienen las velas, el contacto entre los pasajeros, un barco reducido, entonces un ambiente familiar, una experiencia única de sentir los colores, la puesta del sol, oír las cuerdas, es algo bastante particular, bastante emocionante. Y yo digo siempre que muchos pasajeros repetidores que vienen hacen un crucero una vez y unas tantas veces y vienen por esta emoción. Y los que tienen la primera sensación suelen retornar, regresar a bordo para una vez más, escuchar la música cuando zarpamos, tener el ambiente con la tripulación, muy amistoso. Y yo digo un crucero emocionante, una semana o donde sea, cuantos días sea el crucero, una emoción única a cada día. Hizo la travesía, vino de la travesía desde América, Asia, hace pocos días y recaló en Málaga. En Málaga subió ya su primer, diríamos su primer crucero con gente, con cruceristas, que han emprendido ya un viaje desde Málaga, Motril, Cartagena, Ibiza, Palma de Mallorca. Mañana estaremos en San Carlos de la Rápida, pasado mañana en Tarraona y por fin el sábado llegamos a Barcelona. ¿Para qué? Esto ya es para enlazar lo que es la temporada de invierno con la de primavera-verano en Europa. Muy bien, eso mismo. Hemos terminado la temporada en el Caribe, hicimos el Pacífico, este barco hizo el Pacífico, Costa Rica y Panamá. Hicimos el canal de Panamá, Caribe y el crossing, como usted ha dicho, llegamos ahora a Málaga y empezamos, arrancamos con este crucero. Hacemos después de Barcelona hasta Canes y ahí, digo, técnicamente empezamos la temporada del Mediterráneo. La costa francesa, Córcega, Sardinia e Italia. Entonces el Star Clipper va a hacer este recorrido. El Star Flyer hace Islas Griegas, partiendo de Atenas hasta Istambul y el Royal Venecia, Chivitavecchia, haciendo también la costa de Italia y Croacia. Entonces, recorridos distintos. Y yo digo, la emoción por todos los lados. Hay unos que vienen aquí, después de bajar aquí, ya dicen, en junio, julio, yo voy a hacer el flyer. O, ah, después de septiembre estoy otro. Entonces la gente siempre va a buscar los barcos. Y los recorridos de verano. En el verano del Caribe, los barcos estaban ahí en América. Y ahora regresamos para que la gente tenga la posibilidad de disfrutar también aquí en Europa. No es un crucero para niños, sino para gente ya de una cierta edad. A partir de los 30, 25 años es el propicio porque tiene un perfil de servicio de crucero especializado para gente ya de, diríamos, de una cierta edad. Muy bien, muy bien. La gente que viene a disfrutar aquí, son muchas veces, ellos tienen sus barcos en casa. Son ya capitanes de su propio barco y tienen la idea de venir aquí y sentir también. No es un barco para niños, pero en el verano tenemos familias que vienen porque también disfrutan del verano. Y el barco bastante amistoso. No es que no está prohibido. No, pero la gente que viene tiene las actividades que hacemos, las actividades deportivas. Visitamos los distintos países, lugares que vamos. Entonces la gente tiene la curiosidad también de conocer actividades en la playa. Entonces toda la familia viene. Pero esta gente que viene tiene esta sensación, esta emoción. Sienten el barco, sienten la navegación mientras vamos de un lugar a otro. Están siempre ahí mirando en las cubiertas, en el puente de mando, junto con los oficiales preguntando cómo funciona esto todo. Entonces, aunque vengan los niños también, también van a poner ahí por curiosidad a conocer. Corregido el tema, por lo tanto, y también ya sabedores de que los niños también tienen cabida y naturalmente bien acogidos. Gastronomía. Tenemos que hablar de gastronomía porque los barcos a veces se dicen, bueno, esto es una especie de rancho, perdón por la expresión de la palabra. En Clippers no. En Clippers hay un desayuno, un buffet extraordinario, selecto, variado, al gusto del crucerista, una comida también con buffet y una cena romántica con un menú a la carta. Elegir en varios platos una gastronomía hecha por el equipo de cocina que es muy profesional y que les recomiendo. Es así, ¿no? Sí, muy bien. Como ya hemos hablado sobre, el desayuno hay siempre una variedad muy grande. En la comida a cada día un buffet típico, un mediterráneo oriental, italiano, a cada día un tema diferente. Y por la noche a la carta, hoy por ejemplo es la noche del capitán, entonces tiene también un menú diferente para la noche, pero a cada noche con tantas opciones, la opción del postre también, una gran variedad. Porque tenemos los jefes internacionales, ¿no? La nacionalidad aquí a bordo son 11 nacionalidades diferentes y no solo en la cocina, en todos los departamentos, distintos, distintas nacionalidades. Entonces nuestro jefe internacional. Y invitando a todos para venir a bordo, pueden ahí ver también en el internet, en el starclippers.com, donde es el recorrido, donde los barcos están, los periodos. Donde se puede comprar también. Donde se puede comprar también. Hay unas agencias, tienen muchas agencias especializadas con información, pero en el internet se encuentra. No van a encontrar los colores, los sabores que tienen que venir aquí para sentir esto, esta emoción única que tenemos a bordo. ¿Qué puede hacer el crucerista a bordo de Clippers, Star Flyers o Royal Clippers? Muy bien. Una cosa bastante que los otros barcos no pueden pasar. La gente puede tener la experiencia de escalar el mastil para estar ahí arriba. Es una actividad que hacemos. Entonces todos los barcos, la gente tiene una posibilidad de subirse, sentirse como un marinero, como un pirata ahí arriba. Las actividades por la noche, que siempre una actividad diferente a cada noche para entretener a los pasajeros, no solo estar ahí. Como tenemos la noche con las velas puestas, la noche blanca, entonces la gente se ve vestido de blanco, con las luces en las velas. También una emoción bastante única. Las excursiones cuando llegamos, es algo también, llegamos en puertos donde barcos grandes muchas veces no llegan, no pueden llegar, no hay estructura. Entonces vamos en lugares para la gente descubrir. Los viajeros que están aquí van a descubrir un puerto que de repente, bueno, yo nunca he estado ahí en esto, porque un barco como este puede llegar. Y sentir, sentir los pasajeros, los tripulantes cuando ponen las velas, ayudar con la cuerda también, la emoción, este puede mucha cosa. Y también pueden relajar, porque cuando estamos en navegación, con el sol, el ambiente tranquilo, se escucha el mar, se ve donde estamos, no hay que estamos en una caja, cerrados. Se ve cuando estamos navegando, la gente disfruta. Y en algún momento también, el crucerista puede convertirse por momentos en capitán, porque les permiten también conducir en el puesto de mando. Sí, sí, esto. En el puente de mando. Sí, en el puente de mando, cuando tenemos ahí la actividad que la gente sube ahí para el mastil, para ver todo, tirar las cuerdas cuando ponemos la vela, y el capitán muchas veces, ¿Dónde está un capitán? Y ahí se pone ahí a orientar. La gente interage con los tripulantes y es la sensación de estar en un barco de crucero velero. ¿Quiere añadir alguna cosita más? Bueno, como yo he dicho, no solo los tripulantes internacionales, los pasajeros internacionales. Tenemos pasajeros de toda Europa, Alemania, Inglaterra, España, Italia, Suecia, todos los que vienen, americanos vienen. Entonces, cuando están aquí, yo tengo la responsabilidad de estar en contacto con ellos, de hablar todos ahí, informar, de hacer el programa. Entonces, también la gente tiene este crucero internacional, pero todos con una sola lengua de estar disfrutando del barco. Pues, Carlos Ferreira, director de cruceros de Star Clippers, muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias a ustedes y nos encontramos a bordo. Gracias.